Una impresionante fotografía en donde Dios y el demonio son los protagonistas. Cámaras de seguridad que logran captar el paso de una entidad que flota en el aire. Juegos infantiles que se mueven solos. La presencia del duende en Manaví. Y seres de luz que se manifiestan en el momento menos esperado. Son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. Las primas de Oscar García se llevaron un tremendo susto al reconocer en esta selfie y sobre el cabello de una de ellas un diminuto rostro. Este extraño suceso ocurrió en Manaví. Alexandra Miranda nos envía una fotografía muy interesante. La registró en 2018 en un recorrido por las cavernas de Natural Bridge en San Antonio, Texas. Nos cuenta que la tomó alertada por su sexto sentido y que jamás imaginó captar con su cámara la imagen de Jesús. Y junto a él, una especie de demonio con los ojos brillantes. Una experiencia impresionante. Atentos con este video. Lo envió Diego Minga y corresponde a una cámara de seguridad instalada en su barrio en la ciudad de Quito. Todo parece normal hasta que una especie de nubosidad, que incluso proyecta sombra, se abre paso por la calle. Un fenómeno que jamás habíamos visto. Instantánea captada en el sector de San Juan en Chimborazo por Eli Guerrita, en la que fuera la casa de sus abuelos. Ella nos comenta que en ese instante no había nada en el cielo y que aquellas luces bien podrían ser una manifestación de sus seres queridos que aquella noche decidieron acompañarlos. Paul Vázquez en su oficina en la ciudad de Cuenca y muy cerca de él, en las cortinas, un ser de luz que atribuye es un ángel protector. Juegos infantiles que se mueven solos. Este extraño fenómeno muy común en estos tiempos es atribuido a la presencia de pequeños seres que aún no logran encontrar el camino y están atrapados en este mundo. En esta oportunidad le sucedió a Karina Romero, del sur de Quito. La amiga televidente que nos envía esta instantánea nos cuenta que la registró a su mascota desde el interior de su vehículo y cuando llegaba al parqueadero. Ella nos explica de dónde pudo salir esta silueta de un hombre con barba. Tal vez esta extraña situación tenga una explicación. De pronto la proyección de una luz, el reflejo del fuego del monigote u otro factor. Lo cierto es que en la sombra de dos familiares de luz a pata aparecen cuernos, dándoles una macabra apariencia. De hecho, una de ellas parece estar abrazándola. ¿Qué ven ustedes en esta instantánea? Para Diego Moya resulta inevitable no pensar en una bruja, más aún después de una serie de eventos inexplicables y relacionados con la mala suerte que han ocurrido en su familia. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. ¡Gracias! 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 Si eres amante de lo paranormal y te gustan las experiencias sobrenaturales, no te puedes perder todos los jueves las inquietantes historias registradas por nuestros televidentes. ¡Al mejor estilo de América vive! ¡Gracias! 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 Con un solo clic síguenos cuando y donde quiera que estés. Y disfruta de los mejores programas y reportajes gracias a nuestras continuas actualizaciones. Para que siempre estemos conectados, únete a nuestras plataformas digitales. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericaviveTV. Visita nuestra página web www.americavive.online Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive está presente más allá de la televisión.